Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en World of War 2 Hoy os voy a hablar del escudo Oblite ¿Cómo se consigue? Venciendo a Pyro Pit O simplemente comprándolo en el DLC de Mr. Torgue La escabechina sangrienta, campaña sangrienta O como ustedes quieran decirle En el vendedor de objetos Seraphim ¿Vale? ¿Este escudo merece la pena? Es la pregunta, ¿verdad? La pregunta del millón La verdad es que sí Sí, merece la pena Y que es el primer escudo que merece la pena Que lo llevemos todos en grupo Así que nada, no se preocupen Vamos ahora, vamos a verlo A ver cómo es, ¿vale? Examinándolo Oblite Que dentro de lo que cabe es Oblita Capacidad exagerada Exacerbada Una de las mayores que he visto Por no decir que sí, que la mayor Velocidad de recarga Dentro de lo que cabe, buena Demora de recarga Buena también Pero resta salud Ya decía yo Algo malo tenía que tener, ¿no? Uno solo es un mero soldado Juntos son toda una falange imparable La capacidad aumenta un 20% Por cada Oblita equipado en el equipo ¿Vale? La velocidad de movimiento se reduce Por cada Oblita equipado en el grupo Tiene una gran capacidad Pero reduce la salud También tiene la cualidad ¿Vale? Lo tienen todo de que reduce el daño por explosión Bueno Es una cualidad que parece muy pequeñita Pero que bueno, ahí está, ¿no? Nos protege mucho del daño explosivo Lo estamos viendo ahora mismo en acción ¿Vale? Lo dicho Tenemos, la verdad Un buen escudo Me están disparando aquí de lejos Y yo casi, casi Pues que no Lo siento, ¿no? Ahora me lo han quitado Yo digo Uff, asunto malo Ahora sí que hay que quitarse de en medio Pero miren En la segunda oportunidad Al haberla conseguido Jolín La verdad es que Sí Si salimos de la segunda oportunidad Con el Oblite Vamos a tener mucha más probabilidad De seguir viviendo Que con otros Escudos La verdad Si tuviéramos que compararlo Con otro escudo Con otro escudo, perdonen Sería el Fable Tortoise El cual El cual tiene menos capacidad Tiene menos característica Bueno, menos ventajas que este Y además Tenía un glitch bastante importante Algo bastante Que penalizaba mucho la vida Con lo cual En el nivel máximo En el nivel 80 Nos dejaba solo a uno de vida Y aunque tuviésemos mucho escudo Nos disparaban solo un disparo Y nos acababan tumbando los enemigos No se acuerda Que se lo he traído Y vaya, vaya manera Yo que tenía de mosquearme Con este escudo Pues nada Lo dicho ¿Este escudo merece la pena? Sí La verdad es que sí Si sabemos movernos ¿Vale? Si sabemos movernos Estar todo el rato Buscando buenas posiciones Que no nos disparen mucho O si tenemos personajes Que recarguen el escudo Al matar enemigos O por bonificaciones La verdad es que sí Este escudo merece mucho la pena Además Es el primer escudo Que yo digo Que merece la pena Llevarlo en grupo ¿Por qué? Vale Seremos un 20% Más lento Pero también tendremos Un 20% Más de escudo Y eso No penalizará la vida ¿Vale? Así que sí Merece la pena Tenerlo Y tenerlo Con más salud ¿Vale? La salud No se va a resentir Pero sí Vamos a ganar Bonificación del escudo Aunque Eso sí También perdamos Pues velocidad Pero bueno No pasaría nada ¿Recomendable para qué personajes? Para todos aquellos Como vengo diciendo Que recarguen escudos Sirena Axton Gates Para Salvador También ¿Para quién es menos? Para Cero Y para Krieg ¿Vale? Ya que para Krieg Como la mayoría De sus usos Es cuerpo a cuerpo Pues no le sacaríamos Del todo El provecho necesario La verdad Es que como vengo diciendo Antes Si Cogemos Nos tumban Conseguimos Una segunda Oportunidad Con este escudo Equipado Pues la verdad Es que Tendremos Casi todas Casi todas De ganar ¿Por qué? Porque vaya Características Que tiene el escudo Aquí a la hora De Como yo venía diciendo De coger Y resguardarse Hay que hacer Pues eso La verdad es que La demora Podría ser Si fuese más rápida Pues sería Un muchísimo mejor Aquí me están viendo Este enemigo Que viene Y sí Al final me interrumpe La regeneración Del escudo Pero yo le interrumpo A él también El rollo Nada Tiroteos Tiroteos Y este escudo Está hecho La verdad Pues eso Para estar en medio De un tiroteo Pero también Es válido Para enfrentarse A toda la fauna De este DLC Aquí lo que les estaba Comentando antes Vamos a ver Si tengo la Bien Segunda oportunidad Y miren La recarga Del escudo La verdad Es que Vamos 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 No veas He cogido Me he recargado Con más de la mitad Del escudo No con la mitad Del escudo Como suele pasar Con la mayoría De los escudos En Sí Ya sea legendarios O otros serafín Así que Nada También Aquí me están viendo Luchando Contra Animales Bueno Contra la fauna De Pandora Y lo que les estaba Comentando Si sabemos Usarlo bien Y mantenerlos A raya Tampoco nos darán Muchos problemas Así que Por mi parte Nada más Que decirles Lo recomiendo Sí Lo recomiendo La verdad Es que Si tenemos Que conseguirlo O Tenemos que derrotar A Pyro Pit Yo prefiero Comprarlo ¿Vale? Porque es un drop De Pyro Pit Mmm Sí Digamos que está Nivelado Pero es que la verdad Pyro Pit Tiene Tiene candela ¿Vale? Tiene rato A ver Lo recomiendo Para las clases Que les he comentado Antes Hay que También Sirve para todo Pero si vamos A un tiroteo Vamos a tener Que escondernos Usar bien Los Hell glitch Como dice la gente Estar cubiertos Todo el rato Y más Y si Además Los llevamos En grupos Como les he comentado Al principio También Ganaremos 20% Más de escudo Aunque Perdamos un 20% De velocidad Pero eso sí La salud No volverá a sufrir Ninguna Ninguna Penalización ¿Vale? Así que nada Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Darle al like Suscríbete Y comenta Para mucho Mucho más